Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Bendaño, soy CEO y co-founder de Wizzit. Wizzit es la primera plataforma de inversión inmobiliaria colectiva en Colombia, que básicamente lo que hace es permitir que personas como tú y como yo hagan una vaca o participen de una vaca para comprar un inmueble que posteriormente se vende de manera 100% digital. Estoy convencida que como líder de mi empresa Wizzit puedo aportar muchísimo al ecosistema. Nosotros principalmente en Wizzit estamos convencidos del poder del trabajo y del crecimiento personal, del liderazgo, de la gestión de hábitos para generar un desempeño increíble en cada uno de nosotros y queremos hacer parte de este ecosistema. Los invito a votar por Carolina Bendaño, CEO y co-founder de Wizzit. Y una vez más, mil gracias por la oportunidad. Gracias por ver el video.